Soy un pen almohadilla dólar por ciento y guión, dijo el Betito a los agentes de la división antidrogas que lo detuvieron. El líder de la unión Tepito reía nerviosamente. 28 kilos menos, una prótesis capilar, bypass gástrico, tenis Louis Vuitton, cinturón Fendi, camisa Hugo Boss, cartera Louis Vuitton con una B de plata incrustada. ¿Cómo supieron que era yo? Preguntó. No manchen. Mírenme, no soy el mismo. Roberto Mollado Spars acaba de ser detenido, junto con su hermano José, en una calle de Rincón del Pedregal, en Tlalpan. 29. Según las autoridades, el Betito había derramado sangre en la CDMX como si fuera agua, asesinatos, torturas, descuartizamientos, venta de droga y extorsiones en al menos 12 delegaciones. 30. El miércoles 8 de agosto estacionó un Suzuki blanco en una calle poco transitada y caminó, al lado de su hermano, hacia uno de los sitios donde se escondía. Dos policías federales vestidos de civil se acercaron en un jeta. Rebasaron a los dos hermanos. 31. Uno de los agentes cotejó la foto que llevaba en las manos con la fisonomía de los hombres que caminaba. Era él. Después de nueve meses de búsqueda tenían al jefe de la unión Tepito al alcance de la mano. 31. Descendieron, se identificaron, le pidieron a Mollado su credencial del INE. El hermano del Betito intentó estorbarlos y gritó, ¡Corre, carnal! El Betito echó a correr en sentido contrario. 32. De ese lado se acercaba, sin embargo, una camioneta de la División de Operaciones Especiales, con seis hombres a bordo. Los agentes portaban el uniforme reglamentario, gorra, chaleco, chamarra. 33. No querían que Mollado creyera que quienes iban por él eran de un grupo rival. Querían evitar una balacera. Tírate al piso, le dijeron. El Betito comenzó a reír. De camino a la PGR ofreció a sus captores un litro, un millón. 33. Luego dos, tres, cuatro, cinco. Se los juntó ahorita. Rápido les dijo, traía 10 mil dólares en la bolsa, varias dosis de cristal y un arma vastácida. Pensé en sacarla, dijo. 34. Hace alrededor de nueve meses una denuncia anónima, realizada presumiblemente por comerciantes asolados por la Unión Tepito, llegó a la PGR. Informaba que el Betito había salido de su zona de confort del Centro Histórico, Tepito, la Lagunilla, la Colonia Guerrero, para moverse en la zona de Polanco, Santa Fe, San Ángel y el Pedregal. 35. La última foto conocida de Mollado databa de 2008, cuando fue capturado en un asalto fallido. 35. Los agentes que hicieron la investigación dicen que tenían un apodo y un nombre al que no era posible ponerle una cara. Una red de vigilancia y seguimiento permitió ubicar una serie de vehículos de lujo Mercedes, Audi, Buick, Land Rover, que inván de Tepito a las colonias mencionadas. 36. Los autos llevaron a la Policía Federal a diversos condominios de lujo, y más tarde, a reuniones en cantinas y restaurantes de Polanco, Nápoles y del Valle, una reunión que se verificó en la NO. 30. Llamó la atención de los agentes, 30 jóvenes vestidos con pantalones entallados, tenis de bota de diferentes colores, gorras, camisetas de marca y mariconeras al hombro, al estilo tepiteño. 31. Según los federales, se habían apostado en los alrededores del lugar, evidentemente lo estaban custodiando. 32. Dos mujeres de la Policía Federal entraron a comer. Advirtieron que en una de las mesas varios hombres acordaban, hacían llamadas, enviaban mensajes, daban instrucciones y gastaban mucho. 33. Había algunos colombianos en el grupo. 34. Las agentes no identificaron en primera instancia a Elbetito. El líder criminal ya había transformado su fisonomía drásticamente, pero les quedó claro que en aquella reunión estaba ocurriendo algo importante. 35. Lograron obtener varias fotografías que expertos compararon luego con la más conocida de Mollado Esparza. Lo tenemos, informaron. 36. El líder de la Unión cambiaba frecuentemente de auto y de domicilio. A veces se movía en vehículos modestos, acompañados solo por dos hombres de confianza. 36. Según los policías que lo siguieron, parecía tener más miedo a sus enemigos que a las corporaciones encargadas de perseguirlo. 37. Cuando la noticia sobre él arreciaron, su círculo de protección aumentó. Aquella tarde, sin embargo, estaba solo. 38. No manchen dijo, como supieron que era yo. 39. Más noticias en MSN así obtuvo Gordillo su libertad en vilo, dinero para autos, computadoras y asesores en el Senado perfil. 40. ¿Quién es Elbetito, líder de la Unión Tepito? 41. Vídeo de Excelsior. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Así fue el encuentro entre Peña Nieto y López Obrador. El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acordaron que una vez que inicie el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, 41. Se presenten iniciativas de ley para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General con la presentación de una terna para encabezarla. 41. Excelsior agresor de magistrado era una persona violenta. Raimundo Collins para más información entra. 42.www.youtube.com barra Excelsior. Excelsior detalla en perfil del agresor del magistrado el sujeto que el viernes pasado asesinó al ex jueza Claudia Clavellina y lesionó a su esposo, el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías y se suicidó. Vivía con su madre y su tía. 42. Ya no realizaba ninguna actividad laboral. Para más información entra. 42.www.youtube.com barra Excelsior. Excelsior un cancelar 00154 configuración desactivado HDHQS de lo perfil. ¿Quién es el Betito? Líder de la Unión Tepito. Perfil. ¿Quién es el Betito? Líder de la Unión Tepito. Excelsior. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente así fue el encuentro entre Peña Nieto y López Obrador. Excelsior 257. Agresor de magistrado era una persona violenta. Raimundo Collins. Excelsior 1.10. Detallan perfil del agresor del magistrado. Excelsior 1.29. Arranca primer campamento de básquetbol. Tiki. Excelsior 2.35. Absuelven y dejan en libertad a Elba Esther Gordillo. Excelsior 3.4. López Obrador recibe la constancia de presidente electo. Excelsior 5.47. Ciudadanos festejan. Declaratoria de López Obrador como presidente electo. Excelsior 247. Automovilista se queda dormido al volante y choca en Iztapalapa. Excelsior 23. Senado argentino rechaza proyecto para legalizar el aborto. Excelsior 1.24. Nuevo sismo de magnitud 5.9. Sacude la isla indonesia de Lombok. Excelsior 0.57. Tormentas y oleaje alto en Baja California Sur por huracán John. Excelsior 1.11. Clima para hoy. 9 de agosto de 2018. Excelsior 3.1. Lo último, CNS confirma la detención del Betito, líder de la Unión Tepito. Excelsior 5.40. Hallan 10 cuerpos en una vivienda de Tlajomulco. Excelsior 5.4. Habrá área verde en Camellón de San Jerónimo. Excelsior 1.43. Máquinas se descomponen en Insurgentes Norte y provoca tráfico. Excelsior 2.10. Siguiente. Excelsior 2.10. Siguiente. Excelsior 2.10. Siguiente.